¿Qué fue de Darwin Quintero, goleador de Santos y América? El colombiano fue uno de los delanteros más destacados de la historia reciente de la Liga MX. Su talento y habilidad para definir le otorgaron el apodo del científico del gol. En 2009, Darwin Quintero llegó a Santos Laguna desde el Deportivo Pereira por 2.8 millones de dólares. En 7 años con los laguneros anotó 92 goles, dio 73 asistencias y ganó una Liga MX y una Copa MX, lo cual lo hizo convertirse en un ídolo para la afición. Sus impresionantes estadísticas atrajeron la atención de la América y en 2015 desembolsó 10 millones de dólares para hacerse con sus servicios. Con los de Coapa, marcó 26 goles y dio 30 asistencias. A pesar de que su desempeño fue bueno, no logró replicar la misma magia que tuvo en Santos. Sin embargo, ganó dos títulos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, contribuyendo significativamente al éxito del equipo en competencias internacionales. En 2018, el sudamericano dejó la Liga MX para probar suerte en la mayor league soccer, con el equipo de Minnesota United. Su impacto en la MLS fue inmediato y se convirtió en una estrella del equipo, ganando su lugar en el MLS All-Star Game. Posteriormente, se trasladó al Houston Dynamo, donde jugó 3 años y tuvo números más modestos. En 2022, Quintero regresó a Colombia para jugar con el América de Cal. Un año después, volvió al Deportivo Pereira, el club donde inició su carrera como profesional y con el que se ha reencontrado con su mejor versión. Ha anotado 10 goles y 5 asistencias en 22 partidos, consolidándose como uno de los mejores goleadores del 2024 de la categoría Primera A. A sus 36 años, el delantero tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025 y su influencia ha sido tan significativa que lo ha catapultado a la posición de capitán del equipo cafetalero.